Lo dicen ellos, yo nomás estoy leyendo un volante prista y que nada de que tenemos problemas sociales. Nos informan que el problema es cultural, el problema es educativo, el problema está en casa, el problema somos nosotros, o sea ellos. Y esto no va a cambiar hasta que dejemos de echarle la culpa a otros, o sea que no hay que culparle a nadie del desastre de este país, se hizo solito. Y por lo tanto nos hagamos responsables de nuestras pequeñas acciones y culminan de la siguiente brillante manera, y lo leo para su placer y sus solaz compañeros. Yo no soy 132, yo soy solo uno, pues sí, está claro, está transparente compañeros. Hoy es día de marcha, hoy es día de acción, pero mañana de nuevo, en las marchas de apoyo el 10 de junio, en las marchas con los 132, de nuevo a la calle compañeros, y no dejemos el trabajo.